La hueva Hasta Risa La hueva Es que nadie Ese tiene ¿Si le digo? ¿Si va? Jajaja Jajaja Vaya Así es Así es Soquela Soquela Vaya muy machito Jajajaja Jajaja 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 Jajajaja no es así como machito para tener a las dos ahí dándole paja hoy tóquenla cámara hoy tóquenla hoy tóquenla que la tóquenla así como el machito para darle paja a las dos abrazos que me la eso lo dan en tss si así se llama programa vaya cara a cara o sea que lo que dice Armando lo hace chistecito pero la hueva la defendió a ella así que la hueva tiene derecho a defenderla es cierto ella no es payasa hijo vaya dígale cara a cara pues para que no salga con tu chistecito y entonces por qué le dice usted a ella de que es ella decime qué hora te he dicho yo no vale explicar esto vaya el día que volvimos a ella de cara sucia con la ave él iba en el chino con el huevo y la vesiva y le dijo a la ave mira ahí va y va Armando dijo que van a pichas ahí van a pichas y ya sabrás quién y le dije si va la rebalosa la perra ahí van a pichas y ya sabés y ya sabés es cierto, es cierto, es cierto ya sabés quién está armando va el cabal va por el perro el cabal estaba textilando conmigo y de la nada me dejó de contestar vaya así se puso cuando la vio que usted venía en el carro así se puso no lo sé 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 déjela hablar a ella camarada dejela hablar le llamaba y le llamaba y no me contestaba y ahí la vi a la ves le dije y le dije eso no va el teléfono sí ajá, es cierto, es cierto yo me iba con él yo me iba manejando yo estaba con él porque iba manejando esa es una excusa porque él siempre puede contestar cuando iba a manejar yo le dije yo había la vesiva y le dije ¿ves y ahí va Armando con ustedes? sí ah, ok y le colgaba y lo jaba yo Entonces, de allí le volví a hablar a Armando Y ahí me contestó él Y le dije, ¿a dónde estás? Le dije yo así Pero hágale como le dijo, de verdad ¿A dónde estás? Le dije yo así Pero así, así, tan bonito ¿A dónde estás? Le dije yo así Pero bien, con su tono ya Con el tono ¿A dónde estás? Y me dijo, aquí estoy en el parqueo ¿En cuál parqueo? Le dije yo así Camarada, ¿a todo esto así le hacía chiquitín, sí o no? Sí, yo no sé Yo no tenía por qué estar aquí Ah, seguramente Conociendo el demonio, camarada Aquí en el parque Le dije, vaya No, el otro De allí que vi que la hueva puso en estado de que iba a la cabina con él Sí, en la cabina Sí, en la cabina Sí, sí Porque primero fue en el super Después, por último fue en la casa Que iba para la casa de ella ¿Dónde la suegra? Yo estoy trayendo unos muebles Yo voy aquí atrás Y me se tomó la foto Oh, y ellas dos iban solitos Oh O sea, que usted es la chambrosa Usted puso de mal a su amiga Y hasta le mandó la prueba Semejante chambrosa Le voy a explicar cómo fue la cosa Semejante chambrosa No, pues, continúe, continúe Entonces, ella me dijo Yo voy aquí Y me dijo Nosotros venimos con los muebles Porque le dije Mirar, le dije así Armando, no lo quiero aquí en la casa Le dije No me vayan a traer, por favor Le quiero Evítenme un problema Le dije Yo hacia ella Y me dijo Mira, me dijo Yo no sé Me dijo Porque yo no sé Que me va a ayudar A subir los muebles Porque Y ahí los problemas De ustedes Los arreglan entre ustedes Dos Me dijo Oye, va chico Ok Y le puse Y ahí vi el estado De la hueva Que iban a cabina Iban con música Cantando canciones Que bonito Hasta le puso Puy puy Y cortó el estado Cuando escucharon Vuela Cortó el estado La hueva Mandó una foto Al grupo Donde a veces Trago el gran son De gallina Y habían tres platos Y va Obviamente Obviamente Va Le volvió a manejar Y el teléfono apagado Ah, le contestó Y le dije ¿A dónde estás? Aquí estoy en el carro Con la suegra Aquí estoy en el carro Me dijo Gran paja Y las bichas Me dijo Allá La hueva Me dijo Ah, o sea Que vos vas a entrar Le dije No, yo aquí en el carro Me voy a quedar Ah, menos mal Que no le hacía Chiquitín Así Pérez Que no ha terminado Ella todavía Pérez Pérez Calmadito Calmadito Chiquitín O sea Así lo tiene Todavía Y según ustedes Disfrutando el día Con la suegra O sea Que sí estaba ahí Comiendo Y de marica Pérez Que no se me hacía Todavía Pero Maruca 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 Y me dijo Yo no toco a estas chingaderas Porque no tenemos nada que ver Y yo me dijo Armando Armando Y le cortó Bravo Ah, pues tiene razón Que no tenía miedo No tenía miedo Y de llamar Y no me contestaba Porque ya estaba Dentro de la casa Obviamente O sea Si le contestó Si le contestó Si le contestó Si le contestó Pero cuando se salió Un ratito No, supuestamente Se había llegado Y se había quedado ahí No, porque ya estaban Los tres platos servidos Dice usted Se salió A platicar afuera Cuando le cayó La madre Yo creo que se quedó Un buen rato Ahí en el carro Mientras ellas entraron Ah, no Tuvieron Porque nosotros Cuando yo entré De ver el cuarto de la hueva Y creo que él se quedó Solo afuera Ajá Porque obviamente No creo que haya llegado Y haya sido usted Tan malas invitados Que las hubiera dejado Pasar ahí Hasta después de pasar Cuando terminamos De bajarnos Y entonces Y él se bajó Y un solo tenía que ver Y tenía que ver Entrado de un solo Dice que Dice que no era De él el plato Y dice que no comió nada Y dice que En este momento Dicho yo que no era El plato mío Ay, Dios mío Entonces ¿Qué está hablando ella? Espérese Espérese No, 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 no No, no, no Poco hombre Poco hombre Déjale que hablar Primera Espérese 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 Porque estaba socando Y se salió Para contestarle Para decirle eso Nomás Porque la respuesta No tenía nada Tenía que haberle dicho Aquí estoy con la hueva Y con la B Siendo la casa Y voy a almorzar Y voy a almorzar Y voy a almorzar Gallinita Bien rica Asadita Y así tener Pechuga Y ahí escribió la hueva Y ahí escribió la hueva Hueva Ya van a venir No Me dijo Vamos a almorzar Vamos a ir Me dice hueva Va y le dije Mire hueva Le dije yo así No es por nada Pero no quiero armando Aquí en la casa Por favor Una muerte Le hubiera dicho Ok Vamos a ver Como sea Me dijo ella Si allí Va Pasó eso No, no, no Tampoco Pero antes Ya me sé Y llego yo Con el ropero Con el gordomero Aquí vení No No Todavía no me llegaba Ahí Espérese 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 Ahí falta mucho Todavía Lo confundió Con Armando Con el bachete En la mano Y el cuchillo Y Espérese 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 Por favor No quiero Que pongas Ni un piague En la casa Por favor Respeten Le puse yo Espérese Como quien dice No se vengan A meter A mi propia Casa Con tu otra Mujer Pero la mente Va La mente Vamos a la mente Pues sí Como quien dice Como quien dice Pero vamos a la mentalidad De ella Pero desde el momento Que dice Respeten Como quien dice No me traigas A ponerme Y ahí vive La mujer Pero desde el momento Que decir Respeten Es porque vos Estabas pensando Que ellos dos Ya eran algo Y quien te hizo Creer eso Ah vaya Ah la mente De ella Ah entonces No estaba equivocado Yo Ajá 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 Vino él Chilateándome Y me dijo Vaya Acucando Como yo La Nayeli Acucando Chilatear Acucar Y lo mismo Nayeli Si o no Va Acucando Ahí te caigo Me dijo Así Por acucarla Nomás Por acucarla Por acucarla Te caigo Me dijo Mira Armando Evitame Evitame un problema Y un error Bueno Ahí te caigo Otra vez Vaya De allí Ya no me contestó Porque yo me estaba manejando Ya de allí Yo desde entonces Empecé Y lo hice purito Nada de combinarlo Ni nada Entonces Ahí fue que Empezó Quebré un vaso Porque yo lo puse Según yo Le había puesto en la mesa Podemos poner el aire Y que así Lo agarró Naturalmente Esperándolo Que estaba Ahí con el vaso Ahí estaba No Dios mío Estaba Debajo a la maca Porque me cabió así Entonces De allí Yo vi que llegaron ellas Que estuvieron ellas Primero con unas bolsas Del súper Y yo mejor Me metí al cuarto Porque me daba pena Que me miraban así De allí yo salí De la mayoría Me volví a sentar En la maca Llegó el pollo Con el mueble Con otro muchacho Ahí donde salí Te voy a poner machete Yo no me dio la pena No, yo no voy a ir También Pues yo le voy a hacer paro Y yo De repente Esta se levantó Y boom Para la cama Para la cama Ah Yo no estoy Pero esta fue un hermano Que la llora No, pero espérate Y yo le voy a ir Y yo le voy a ir Y la salí a amenazar De verdad Le salí a amenazar De verdad No No Un cuchillo Permítame Permítame No, sócala Sócala No, ya va Entonces llegó Llego el gordón Meno cansado Ahí iba Descansémosle Porque no Llego también Llego también Llego ahí Con el cuchillo Con el cuchillo en la mano Se visten igual Y están panzones los dos Ni la conocía ya Ya la pedimos Ya la pedimos Le mejor La Lidia llegó La Lidia llegó también Ah, chila Jugando Free Fire Como todo macho Llego Ahí llegó Me llegó Me llegó Con el cuchillo Para que vaya Mar de la Aviva Porque ella me decía Hasta los audios Mandaba ella Venga, venga aquí Venga aquí Y usted A la casa Ella quizá quiere que vaya No, no, no le importa Deje una hora todavía De ahí me levanté Estaba, lloraba De ahí me levanté Ahí fue Ahí fue Usted estaba ahí presente Cuando grababa Ay, qué chico Está el video Es que mucho antes Ella hizo otras cosas Pero yo que cuando llegó La norma Ya lo vi Sí, lo vi Pues la Pero qué chico Está Ahorita lo ponemos Si me lo vendo Lo ponemos después De este video No, le voy 10 dólares Lo tiene No Y cómo Si dura 20 minutos Ah, va Entonces el pedacito Me arrola Está bueno No, no hay problema Está bueno Vaya Ey ¿Quién tiene miedo? Yo no tengo miedo Entonces pues La hueva Porque no tengo nada La hueva ¿Me lo pasa? Yo no tengo miedo No, no, no El pedacito Va, vaya Entonces Si el pedacito Aquí lo enseña En el siguiente video Regresamos ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!